No se va a ser importante lo que se haga, no solamente en Asunción, sino también en la capital. Vamos a tener una tranquilidad. Vamos a tener una tranquilidad de clasificar. Sí, ya contento en el sentido de que esté lleno de la selección. Ahora hay un camino a trabajar con muchas ganas. Esperemos que las cosas se nos den y pueda ser parte de visitantes. Sería fantástico, ¿no, Máximo, que se le vea la selección ecuatoriana del fútbol? Preguntamos y ven. Sí, sí. Igual, yo creo que es la unión de la selección. Eso ayuda y nos hace cada día más fuerte. Esperemos que las cosas se den y poder hacer buenos partidos. Y tratar de sumar, tratar de sumar que es lo que buscamos. Máximo, ¿qué cuestiones se deben de contratar los claguayos para este partido? Bueno, sabemos lo fuerte. El juego aéreo. Pero yo creo que depende de nosotros de estar concentrados los 90 minutos. Tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Y así poder aprovechar las posibilidades que se presenten. Y así poder sacar un buen resultado, que es lo que buscamos. Máximo, ¿6 de 6 o alcanza el empate en Paraguay? No, vamos con los tres puntos. Vamos con los tres puntos en Paraguay. Y bueno, esperemos que el partido también se den de local. Yo creo que el primero que estamos pensando. ¿Y satisfecho con su rendimiento también para poder ser llamado a la mano de la selección nacional? Estamos esperando primero lo que es el partido contra Paraguay. Y bueno, ya podemos pensar en lo que se viene, ¿no? Colombia. El objetivo es tratar de sumar 6 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!